Oigan, no, resulta que ayer hablamos del tema en telenovelas de Laura Flores, de que resulta que en Azteca transmitieron la escena de Betty la Fea, bueno, no transmitieron la escena de Betty la Fea, cuando Laura Flores aparece, ¿te acuerdas? Que está Laura Flores con Betty, Gloria Calzada, por parte de Telemundo, Laura Flores iba de representante del programa Hoy, ¿no? Y que entonces llega y que le dicen, mira, pues es que ella es Laura Flores del programa Hoy de Televisa México, y esa parte la editaron, esa parte dijeron, no va, y entonces yo lo que dije fue que de verdad, ¿cómo es posible que se pasaron? O sea, que se pasaron con esa censura, ¿no? ¿Cómo borrar una escena? Nada más porque mencionan a Televisa, que ¿dónde está la televisión vanguardista, libre, que nos pintaron de TV Azteca de toda la vida? La señal con valor, para ser exactos. Ajá, y yo lo que dije, y lo vuelvo a decir, que ya quisieran en sus filas tener a Laura Flores, porque es una estrella, porque es una reina, porque es grande. Otra mujer que mira, la vida fue generosa, porque te conduce bien, te canta padre, y actúa maravilloso. Y cuando actúa puede ser buena, y puede ser mala. No, no, pues si la vida le dio todo, la vida le dio todo de talento. Entonces, al decir esto, pues Laura Flores se comunicó a través de su RP, y miren lo que nos mandó decir, porque es para todos. Venga. Hola Alejandro, soy Laura Flores, y te quiero dar las gracias por tus comentarios. La verdad es que me sorprendí muchísimo, y la verdad, o sea, me da mucho gusto que ustedes hagan estos comentarios, y que resalten la labor de uno, actualmente hablando, la trayectoria, que creo que es lo que debería de importar en estos casos. La verdad, yo no sabía que habían editado estas escenas de Betty la Fea, pero, pues mira, no sé, ¿qué te puedo decir? Para mí, no, no, me da pena. O sea, te podría decir que no me importa, pero la realidad es que me da pena, porque son cosas que siento que no deberían de pasar. A veces uno cree que ya todos hemos evolucionado, que el Beto ya no existe. Es más, ni siquiera sé si esto fue por Beto o por qué, o por Beto a saber, pero yo que vivo en Estados Unidos, veo con mucho agrado cómo ves a artistas exclusivos de NBC, como Jimmy Fallon, como Kelly Clarkson, y que de repente aparecen en entrevistas en los canales de competencia, y, o sea, no pasa nada. O sea, aquí las celebridades van de un lado a otro y no pasa nada, pero desgraciadamente hay cosas que todavía nos detienen en México, ¿no? Y eso, pues, es muy triste, porque, pues, pienso que no debería de ser, sobre todo porque no hay exclusividades y porque uno tendría que ser libre de ir y entrar aquí o allá. Pero al final del día se entiende y se respeta, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo tu comentario. Esta es la razón de este video, agradecerte a ti el comentario y mandarte un abrazo con mucho cariño. Sobre todo, cuida mucho tu salud y la de tu familia, porque esto del COVID todavía está muy fuerte y repuntó peor. Entonces, un beso para todos. Cuídense mucho, manténganse sanos, usen cubrebocas y, si pueden, quédense en casa. Un beso.